Muchas gracias a todos ustedes, vamos a hacer un tema ahora, ya que estoy aquí, de la autoría de Pedro Bermúdez en el piano. Vaya Pedrito, vaya Pedrito. Él escribió esa canción cuando vivía aquí en Nueva York. Y entonces me dijo, tengo un tema y yo quiero que me dé la oportunidad de hacerlo. Entonces, para nosotros es un placer haber podido grabar el tema Arreglo de Pedro, Letra de Pedro, y ustedes no lo oyeron cantando en el cassette. Así que para todos ustedes, esto es en homenaje al bailador, ¿verdad? Porque esta orquesta le rinde tributo al bailador. Nosotros no tocamos para los músicos, ni siquiera para nosotros. Nosotros no tocamos para ustedes. Eso es, sí. Swing and Royal. ¡Aquí les traigo la salsa que quería el bailador, para que todo otro mundo se juntara! ¡Aquí les traigo la salsa que quería el bailador, para que todo otro mundo se juntara! ¡Aquí les traigo la salsa que quería el bailador, para que todo otro mundo se juntara! ¡Aquí les traigo la salsa que les traigo la salsa que quería el bailarín, para que todo otro mundo se juntara! ¡Aquí les traigo la salsa que quería el bailarín! ¡Aquí les traigo la salsa que quería el bailarín! ¡Aquí les traigo la salsa, el que ni el bañador! Al huizar pa' que se pique, yo le puse mi sabor. ¡Aquí les traigo la salsa, el que ni el bañador! Mi esquina es muy diferente, te digo, no tiene comparación. ¡Aquí les traigo la salsa, el que ni el bañador! En el que le tengo los mares y dirí, me erio. ¡Aquí les traigo la salsa, el que ni el bañador! Al huizar pa' que se pique, yo le puse la salsa, el que ni el bañador. ¡Aquí les traigo la salsa, el que ni el bañador! Oye, te lo digo, mija, que estoy querido, porque yo encuentro el vellán, aquí le traigo la salsa, bien querido, hay ganas, te digo, hay ganas, te gozas, hay ganas, te lo pido, que yo encuentro el vellán. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Las defiendas de miedo, caña, ¡bota! 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 ¡Bota!